Siente que eres imparable, tu camino espera, sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a pasar a estudiar todos los principios de la sala o de tu alma. Espero que estés pasando un día espectacular y hoy os voy a hablar de las bases de todo este entrenamiento que creé para vosotros. Déjame decirte antes de dónde sale todo esto. Cuando yo tenía, yo empecé a nadar desde muy chiquitito, muchos no me conocéis del todo todavía, y yo empecé a nadar desde muy chiquitito, era deportista de elite. Empecé a entrenar a los 8 años, pero ya a los 11 años ya me despertaba a las 5 y media de la mañana, porque entrenábamos a las 6 de la mañana. Entrenaba entre 2 y 3 veces al día, porque dos veces en natación y una vez en el gimnasio de complemento a natación. O sea, estaba haciendo deporte de elite desde muy pequeño, porque especialmente en deportes como la natación, que estás nadando fuera del medio natural del ser humano, que es la tierra, al colocarte en el medio acuático necesitas más horas de entrenamiento porque necesitas una adaptación al medio acuático. Entonces eso es lo que hace que los nadadores especialmente empiecen a entrenar desde muy chiquititos, y que cuando uno ya llega a unos Juegos Olímpicos, ya sea una persona que a lo mejor lleva 20 o 30 años entrenando. 30 años no, más 20. Y es importante que entendáis que cuando uno entrena en el deporte de elite, generalmente no solamente entrena la mente, sino evidentemente entrena el cuerpo, y que somos probablemente las personas más sanas y saludables del planeta, porque lo que busca el deporte es alcanzar el alto rendimiento. Y eso no se puede hacer si alguna parte de tu cuerpo, de tu mente y de tu emoción no están al máximo nivel, al nivel mundial, ¿no? Bueno, pues ese era yo desde chiquitito entrenando así, y de repente, con 14 años, un poquito antes, me diagnosticaron síndrome de fatiga crónica y fibromialgia. Entonces, bueno, me dijeron que no podría volver a nadar, que tenía que quedarme en casa, y cogí depresión, estuve seis meses en cama, mis amigos después de una semana o dos ya me dejaron de llamar, porque ya no aparecía por la natación, ni por el colegio, ni por ningún lado. Entonces me quedé solo, sin natación, sin colegio, sin amigos. Imagínate un niño, ¿no? Con 14 años en esa situación, y más en plena adolescencia. Bueno, pues cogí depresión, y hubo un momento en que estaba sufriendo tanto que dije, ya no quiero vivir más, y me quise quitar la vida. Y en ese momento, algo en mi interior, no te sé explicar, pero me reanimó, ¿no? Y entonces fue cuando decidí que quería ser campeón de España, contra el diagnóstico, contra el pronóstico, y contra la opinión de todos los expertos. Me daba igual, era mi vida. Bueno, pues empecé a leer libros de crecimiento personal y autoayuda, espiritualidad. Todo esto que hay tanta gente por ahí fuera que se mofan, pero que en realidad no han logrado nada en su vida. Te digo, hay gente que ha logrado cosas muchas más grandes que yo, pero también he logrado cosas muy por encima del promedio, y sobre todo de todas esas personas que se mofan. Y te digo, los libros de crecimiento personal y autoayuda literalmente salvaron mi vida, pero no solo salvaron mi vida para seguir sobreviviendo, que es lo que hace la mayoría de la gente, sino que salvaron mi vida para poder tener una vida extraordinaria, poder tener una vida en condiciones, ¿vale? Hoy soy una persona que tengo un propósito de vida, hoy soy una persona que me dedico a lo que más amo, hoy soy una persona que soy millonario, solo en el último año, de ganancias después de impuestos, facturé cerca de 5 millones de euros y se me quedaron netos 1.600.000 y pico mil euros, que en dólares deben ser 1.800.000, 1.900.000, no sé, casi 2 millones de dólares netos después de impuestos y después de gastos, de todos los gastos que hay, que implican publicidad, etc. Bueno, te digo esto para que prestes un poco atención a lo que te voy a decir, ¿no? Porque hay mucha gente que se mete con todas estas cosas y yo respeto todo, pero si tú respetas tu vida, deberías prestarle atención. Soy una persona con una familia maravillosa, había tenido muchos conflictos con mi familia, especialmente con mis padres, y ahora todo mi entorno, toda mi familia, todos mis amigos, todo el entorno que tengo de relaciones es un entorno espectacular. Mis padres ahora trabajan conmigo, me ayudan, me apoyan, dejaron atrás todos los problemas económicos que habían tenido, todo. ¿Y sabes por qué? Porque la expresión está tan típica de si tú cambias, todo cambia, pues resulta que es verdad. El problema es que la gente que dice que eso no es verdad no está dispuesta a cambiar, se pone más excusas que acciones. Cuando tus acciones superan a tus excusas, entonces empieza el cambio y la transformación. Y por eso creé estas sagas, que todo empieza en la saga de la voz de tu alma y se va desarrollando en la saga de cómo ser millonario, que fue todo lo que hice cuando me cerraron las puertas todas las editoriales y no tenía ni idea del mundo de los negocios, pero si yo quería enseñar estas cosas a la gente, yo sabía que el camino no era contratarme, nadie me iba a contratar. Era una empresa con un sueldo fijo para yo enseñar principios universales a quien sea. No. Entonces tenía que emprender, ¿no? Y de ahí nació la saga de cómo ser millonario, que la escribí cuando empezando desde cero, que esta es otra cosa, ¿no? Mucha gente se pone excusas porque dice es que empiezo desde cero, es que ya tengo una edad, es que no tengo estudios, es que no sé cómo hacerlo. ¿Sabes que todo el mundo empieza desde cero? Todo el mundo. Aun cuando tú creas que una persona en los negocios empieza, que ya viene de una familia que viene de negocios y tal, empiezan desde cero, porque lo primero que tienen que hacer es deshacerse de las creencias que le han instaurado sus padres con respecto a los negocios, porque los negocios que metieron sus padres en el siglo XX no son los mismos que hoy funcionan en el siglo XXI. O sea, que puedes pensar que la persona que ha nacido en una familia adinerada tiene ventajas, y tiene las mismas desventajas o las mismas ventajas que tú, porque en realidad todo está aquí y la actitud que tú tengas. Si tienes excusas y te quieres justificar del por qué no quieres avanzar en la vida, pues entonces, perfecto. Bueno, con respecto a la salud, que es el tema que te he empezado a hablar, pues soy una persona súper energética, súper vital, me dedico a mi propósito de vida 16 horas al día, me levanto por la mañana sin despertador, tengo mucha energía, mucha vitalidad. Soy capaz de producir lo que una persona produce en un año, yo lo hago en un mes. Y lo que una persona tarda un mes, yo lo hago en un día, y a veces en cuestión de horas. ¿Por qué? ¿Por qué he podido tener esa transformación, ese cambio? Pues, básicamente, porque entendí, aplicando todos estos principios que os cuento en la saga de la voz de tu alma, entendí, lo primero es dejar de ponerme excusas, ¿no? Entendí que con las excusas no iba a ningún lado, que las excusas me justificaban en el momento y me hacían sentir bien en el momento, entendí que las excusas hacían que mi familia, mis amigos me aceptaran y lo comprendieran, porque eran gente generalmente cargadas de excusas también, pero entendí que las excusas no me iban a llevar al lugar donde yo quería. En el momento en que tú llegas a esta conclusión y dices, vale, ya está bien de excusas, ¿no? O sea, no puedes tener ninguna excusa. En el primer tomo de la saga, que se llama La Voz de tu Alma, os hablo de salir del victimismo, ¿no? Y fíjate qué curioso, he aprendido muchas cosas. La mayoría de la gente, cuando tiene un problema en la vida, lo que hace siempre es postergar. Dicen, no tengo dinero, lo haré cuando tenga dinero. No tengo salud, lo haré cuando me sane. No tengo, no sé, mil cosas, ¿no? O sea, cuando uno no tiene recursos, lo que está diciendo es que no tiene recursos externos, pero no se da cuenta que los recursos externos se crean antes con los recursos internos. ¿Cuáles son los recursos internos? La imparabilidad, la fe, la acción masiva, el coraje, la valentía, la creatividad. O sea, todos los sistemas de creencias que hacen que una persona consiga los recursos externamente es lo que hace que tengamos los recursos externamente. Por eso, y tardé en entenderlo, la espiritualidad, la metafísica, incluso ahora la ciencia, la física cuántica, dice que todo se crea antes en el interior. ¿Pero por qué? Porque desde el interior, desde las creencias, desde la mentalidad, desde el paradigma adecuado, es que podemos emprender las acciones que crean los recursos en el exterior. Mira, toda persona que empezó, todo millonario empezó sin tener dinero, como la mayoría. La diferencia es que el millonario no esperó a ver si en algún momento tenía dinero para poder formarse, para poder entrenarse, para poder empezar el negocio, para poder empresar. No esperó, sino que desde el momento presente en que tomó la decisión, empezó a buscar las maneras para conseguir el dinero, para poder aprender o para poder aplicar o para poder iniciar ese negocio. El resto de personas postergan. Y aprendí todo esto desde ese diagnóstico con 14 años. Cuando una persona me dice, tienes síndrome de fatiga crónica y fibromialgia, esto es incurable, y esto es autoinmune y es para toda la vida. Desde el momento en que tú te crees ese diagnóstico y ese pronóstico, tu vida empieza a vibrar en esa frecuencia. Tengo un amigo que le diagnosticaron TDA y cada vez que quedaba con él, ya no quedó con él, obviamente, cada vez que quedaba con él hablaba del TDA. Lo sacaba él el tema, a mí no me interesaba su TDA. De hecho, he leído que el médico que hizo el primer diagnóstico de TDA, o sea, el médico que diagnosticó la enfermedad, en su lecho de muerte dijo que era mentira. Y sin embargo, esa persona se creó su diagnóstico del TDA. Si todos los genios del mundo tienen TDA, ¿de qué TDA me estás hablando? Pero cuando tú te etiquetas con una enfermedad y te crece el diagnóstico y el pronóstico, empiezas a vivir así, del mismo modo que cuando te etiquetas con una palabra de soy pobre, no tengo dinero, no tengo los recursos, no puedo hacerlo ahora, y entonces empiezan las justificaciones y las acciones, que es ya lo haré, cuando tenga dinero, cuando no pueda. Oye, no es así como funciona. Mira, yo quería formarme con mentores millonarios porque tenía que aprender a cómo generar mi negocio para poder dedicarme a lo que me estoy dedicando ahora, y yo no esperaba a tener los 15.000 euros que me pedía un mentor para poder ir a su evento cinco días a la otra punta del mundo. Empezaba a generar las acciones para poder conseguir 15.000 dólares para poder estar ahí, porque mi sueño no es negociable y si para poder estar en mi sueño necesito aprender de los número uno del mundo, pues no me voy a ir con el gratis, el barato o el que tengo al lado de casa, porque yo no estoy buscando lo barato, yo estoy buscando lo que produce resultados. Eso es justamente, estos principios mentales, es justamente lo que os enseño aquí en toda la saga La Voz de tu Alma, que escondido con el nombre de La Voz de tu Alma, que puede parecer algo muy esotérico, lo que hay son unos principios bajados del concepto a la Tierra, del mundo metafísico, la espiritualidad y la física cuántica, que en definitiva es el mundo mental, que yo divido en La Voz de tu Alma con las tres mentes, la mente consciente, que es lo que percibimos a través de los sentidos, la mente subconsciente, que es la imagen que nosotros hemos creado, y la mente mentalmente y emocionalmente, que es lo que nos impulsa a tomar acciones o a no tomar acciones, a postergar o a hacer, a decir que no se puede o a decir que sí se puede, o sea, los recursos internos, y luego tenemos la mente supraconsciente, que es la mente de las posibilidades infinitas. Es la mente donde tú expandes tu creatividad y puedes crear una visión. Dicho de otra manera, las tres P's de un alma imparable, propósito, paradigma y plan. El propósito está en la mente supraconsciente, la dimensión de las posibilidades, el paradigma está en la mente subconsciente, que es el programa que nosotros tenemos de todas esas posibilidades infinitas, y la mente consciente, que es el plan, que es las acciones que nosotros tomamos diariamente que nos llevan a tener un resultado. Bueno, pues el problema de la gente es que está viviendo en base a la mente, no en base al alma. ¿Qué quiere decir esto? El camino de la mente es el camino de la seguridad. La mente busca la protección porque su objetivo es que tú sobrevivas. La mente tiene, el alma, perdón, tiene un objetivo totalmente diferente, que es el crecimiento. ¿Cuál es el problema? Que si tú unes las dos, por eso Jesús de Nazaret, y esto os lo explico en la saga de Secretos Revelados, y aquí en La Voz de Tu Alma también os lo hablo mucho, en toda la saga de La Voz de Tu Alma os digo, Jesús decía, cuando los dos se unan, le dirás al monte que se mueva y se moverá. ¿Qué quiere decir? Que cuando tengas una unión de qué dos? De la mente y el alma, de la mente supraconsciente y de la mente subconsciente, de el propósito y el paradigma, cuando tú unas estos dos, entonces podrás mover montañas en el plano físico, porque las montañas simbolizan lo físico. Toda la falta de recursos, los no tengo dinero, los no tengo edad, los no tengo carisma, o los no tengo posibilidades, o no tengo estudios, o no tengo lo... Las excusas que tú te quieras poner para no lograr un objetivo en concreto, todo eso viene porque no ha habido una unión de alma y mente, no ha habido una unión de paradigma y de propósito, o no ha habido una unión de supraconsciente con subconsciente. El camino de la mente, entonces, es el camino de las excusas, es el camino del cortoplacismo, es el camino de lo fácil. Sin embargo, el camino del alma es el camino de lo difícil, es el camino de lo complicado. ¿Por qué? No porque sea complicado en sí, sino porque el alma entiende que hemos venido aquí a crecer y a evolucionar. Y la mente, sin embargo, entiende, no entiende que ha venido aquí para nada, solo entiende que está aquí y entiende que tienes que sobrevivir. ¿Cuál es el tema? Que aquello que te hace sobrevivir para que tu alma pueda evolucionar más en la vida, cuanto más tiempo pases en este plano, más evolución vas a tener en la vida, y ese es el objetivo de la mente, protegerte contra peligros reales, del estilo, no te asomes a un balcón porque te puedes caer. O, si viene un león corriendo en la jungla, escóndete porque te va a comer. ¿Cuál es el problema? Que la mente, esos peligros que son reales y que te ayudan a sobrevivir, los ha extrapolado a todo lo demás. Y cualquier cosa que desconozca la determina como un peligro y te alejas de ello. Por eso, cuando a un pobre le hablas de que el canal para obtener dinero son los negocios, como eso no está dentro de su zona de confort, cuando le ofreces una oportunidad de negocios o le ofreces un libro como ser millonario, una saga de estudio, automáticamente lo rechaza. Él no es consciente que lo está rechazando. Lo sabemos por la actitud que tiene y puede tener tres actitudes. Una es de lucha, se enfada contigo por hablar de eso. Otra es de huida, se va despavorido. Y otra es de esconderse. ¿Qué es esconderse? Es hacer ver que escucha y no escucha porque se está protegiendo. Depende del carácter de cada uno. Puede que uno, cuando algo está fuera de su zona de confort, sea más peleón y vaya a rebatir eso, a luchar. Puede que otro sea más escapista y cuando vea un problema, si ve algo que no está de acuerdo tal, se escapa, se va y fuera. Y otro que no tiene la suficiente confianza en él mismo como para huir o como para debatir eso o rebatir eso. Y entonces hace ver que escucha pero está desconectado y por dentro va pensando sí, sí, lo que tú digas pero nada, ¿no? Entonces, todo esto, todo esto, es importante que lo entendáis porque, ¿cuál es la clave? ¿Qué es uno de los principios que se enseña en la saga La Voz de tu Alma? Que esto es filosofía práctica. Pues mira, todas las personas súper exitosas porque para poder escribir La Voz de tu Alma leí más de mil libros, me formé con los mejores mentores del mundo, invertí más de 100.000 euros en formación me he detenido en la palabra porque es que ya llevo mucho más. Cuando acabé de escribir la saga La Voz de tu Alma había invertido más de 100.000 euros pero ya llevo mucho más porque mi entrenamiento sigue continuamente, sigo formándome con los mejores del mundo, de hecho, aprendí inglés porque necesitaba aprender de los mejores del mundo, no porque en el colegio me fueran a aprobar y a dar un aprobado, eso no me interesaba, pero cuando tenía que aprender inglés para poder entender a los mejores del mundo en mi campo, en lo que yo me estoy dedicando, entonces sí tenía un motivo suficientemente grande y este es otro de los principios que os enseño. Decía Friedrich Nietzsche, cuanto más grande es el porqué, más fácil es el cómo. ¿Cómo aprendí yo inglés? Porque tenía un porqué grande que era aprender de los mejores. ¿Para qué quería aprender de los mejores? Para ser el número uno en lo que yo hacía. ¿Por qué quería ser el número uno? Para que todo el mundo aprendiera los principios que cambiaron, transformaron mi vida y que están transformando la vida de millones y millones y millones de almas imparables en todo el mundo. Bueno, pues el camino de la mente es el camino de la protección, el camino del alma es el camino de la realización personal. Pero el problema es que el camino de la realización personal está plagado de problemas. Porque en el crecimiento, el problema es lo que te lleva al crecimiento. Lo que tú determinas que es un problema o tu mente determina que es un problema es lo que hace que tú crezcas. Pero si tu mente está evitando el problema, tenemos un problema porque está evitando tu crecimiento. Por eso, tu economía está estancada, tus relaciones están estancadas y tu cuerpo físico está estancado. ¿Cuál es el problema de que algo esté estancado? Que en el universo, por el principio del ritmo que te explico ya en el primer tomo de la saga La Voz de tu Alma, si eres estudiante de la saga ya sabes de lo que te estoy hablando, no puede detenerse, está todo en movimiento. Lo único es que o está en movimiento ascendente o está en movimiento descendente, pero siempre hay un movimiento. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú te estancas porque tu mente está dominando tu vida y ha parado totalmente el crecimiento, en realidad no te quedas estático en el lugar donde estás, sino que empiezas a decaer hacia abajo. ¿Cómo te puedo poner un ejemplo de esto? Imagínate una persona que tiene una red de Network Marketing y consigue ciertos contactos, hace crecer la red, llega a cierto título y entonces se detiene. Al principio sigue cobrando de la red, pero llega un momento en que su cheque empieza a decaer. Mantiene el título porque la compañía no se lo quita, pero empieza a decaer. Cuando se ha dado cuenta ya no tiene red. ¿Por qué? Porque se detuvo y se creyó que eso ya era para los siglos de los siglos, ¿no? Siempre que dejes de tomar acción masiva en la dirección de tus sueños, empiezas a, sin saberlo, tomar acción en la dirección opuesta a tus sueños. Otro ejemplo. Una relación de pareja que empieza muy bien porque al principio se presta y son todas atenciones, pero con el tiempo se acomodan, se estancan y entonces la relación de pareja empieza a decaer. No inmediatamente, pero con los meses o con los años de repente surge una infidelidad, de repente surge una apatía, ya no hay pasión, ya no hay conexión y entonces te preguntas ¿qué ocurre? Porque te detuviste, estuviste en la mente. ¿Por qué la saga se llama La voz de tu alma? Porque las personas más exitosas del planeta viven controlados por el alma, no por la mente. ¿Qué es una persona controlada por el alma? Es una persona que busca el reto, busca el desafío, busca el crecimiento, que tiene un propósito claro en la vida y que en las tres áreas maestras, salud, dinero y amor, está continuamente buscando el crecimiento y la expansión. ¿Qué es una persona que vive en la mente? Es una persona que busca la comodidad, busca la tranquilidad, busca el detenerse, busca el cero riesgo, busca el no esfuerzo, busca la certeza y la seguridad. En los negocios, ¿cómo se llama esto? Trabajo estable, funcionario, cobrar por trabajar y tener vacaciones, es su objetivo. En la pareja, ¿cómo se busca esto? Casarme cuanto antes mejor y así me aseguro un marido o una mujer con el que poder vivir y ya me despreocupo. Entonces, los ves que se casan estando muy delgaditos y después de unos años están todos gordos, dejados, incluso pierden hasta la higiene personal. Y, por supuesto, los detalles entre la pareja, los mimos, el estar pendiente de la otra persona, el tratar de cubrir las necesidades de la otra persona y el mirar con la misma visión en un mismo lugar. Y con el cuerpo físico, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo mismo. A lo mejor, cuando eres más joven, te interesa estar en forma, delgadito, porque quieres agradar a los demás, estás en busca de una pareja, quieres encajar en ese molde. Pocas son las personas que lo hacen conscientemente por salud, la mayoría lo hacen por pertenencia al grupo o por destacar dentro del grupo, pero cuando ya han conseguido su objetivo, que generalmente es un objetivo de relación de pareja, algunos lo hacen también por un objetivo laboral, porque si son modelos o en su profesión dependen de la imagen, pues entonces se cuidan el cuerpo, no por una cuestión de energía y vitalidad, sino por una cuestión de imagen. Da igual la razón que sea, pero llega un momento en que cuando han conseguido el objetivo, se estancan y empiezan a perder estado de forma. ¿Por qué? Porque han sido dominados por la mente. Como la mente es un mecanismo de supervivencia, es un mecanismo de protección, lo que quiere es que cuantas menos cosas hagas en tu vida, mucho mejor, porque más puede controlar todo lo que haces y más puede prever lo que va a pasar y más te puede proteger. Y estoy dando muchas pautas de cómo funciona el ser humano y por qué hacemos lo que hacemos. Bueno, todo este entramado psicológico que hay que entender para poder entender por qué haces lo que haces, por qué tomas las decisiones que tomas y por qué tienes los problemas económicos, los problemas de salud, los problemas de relaciones que tienes o todo lo contrario, esto es justamente lo que enseño especialmente en la primera saga que es la saga de la voz de tu alma y que luego extrapole todo esto en los negocios, en la saga de cómo ser millonario y en la saga de secretos revelados que son los principios bíblicos para emprendedores, para personas que quieran cambiar su futuro. Pues para todos aquellos que estéis interesados, comprometidos e involucrados se requieren las tres cosas en cambiar y transformar vuestras vidas, en tener resultados diferentes, en realmente aprender los principios para poder crear nuevos finales en vuestras vidas, os veo dentro de las páginas de la saga de la voz de tu alma y de la saga de cómo ser millonario y secretos revelados. Espero haberte inspirado, haberte ayudado a entender un poco más la psicología humana en este vídeo. Si te ha gustado el vídeo déjame un comentario y dame un like cuál ha sido la mayor revelación que has tenido en este vídeo y suscríbete porque voy a seguir grabando más vídeos y si realmente quieres un cambio en tu vida y estás comprometido y estás involucrado y quieres ir con todo, entonces te espero dentro de las páginas de las sagas. Estamos enviando a todo el planeta, todo el planeta, cada vez somos más y más y más almas imparables en todo el mundo a través de la página web. Ten la certeza y la tranquilidad que te van a llegar y es el único lugar donde las vas a tener ordenadas en esta caja y donde te puedes beneficiar del descuento para tener todos los libros a la vez. Más o menos te vas a descontar un 25% de descuento y si compras las tres sagas a la vez mucho más. Te voy a dejar aquí abajo el enlace para que empieces ya el estudio de esta filosofía que realmente cambia y transformas vidas. Escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Nos vemos en los siguientes vídeos. Chao. ¿Cuántas veces has dudado al caminar? ¿Cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar? Hoy no es tarde viniste a brillar sabiendo que eres imparable. Hay semillas de grandeza en tu interior germinando con la luz brillante del sol. No decaigas conoce la verdad sintiendo que eres imparable. Lo injusto no importa ya sabiendo que la vida lo restaurará. te encuentras tan cerca de un futuro más grande. Siente que eres imparable tu camino espera. Sin dudas ve tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. ¿Cuántas veces no supiste a dónde ir? Ni preguntas tan claras dentro de ti. Nunca es tarde la voz de tu alma sabe que eres imparable. abre ahora tus brazos la vida que soñaste siempre estuvo aquí caminas tan cerca ya de un futuro más grande grande siempre siente que eres imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Siente que eres imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave hoy tus sueños te llaman el tu te llaman tu eres t